Marcelo Araya, otro gran periodista de esa época, está también con nosotros esta mañana. Marcelo, un abrazo grande en un día triste para la televisión chilena y para la familia de Alipio, por cierto. Hola Eduardo, María Luisa. Hola Marcelo. De verdad que uno sabía lo que venía y estábamos esperando en cualquier momento. No deja de ser porque, desde el momento que es un gol, perdemos un estanco, un gol mayor, perdemos un gran compañero, partimos juntos haciendo el informe especial, partimos juntos dándole un nombre a ese lugar, con Santiago, con Guillermo Muñoz y Patricio Tartillo, el que dijo, quiero este, quiero este. Y como que se puede intentar bien el tema y hacer un complemento, yo tenía un estilo, un estilo particular, yo quiero partir, bueno ya partí, quiero partir, saludando a su señora Sonia, mujer apenegante, al lado de él y apoyándolo en todos los momentos. Recuerdo cuando le dieron el premio de periodismo a Alipio, me invitó particularmente a celebrarlo y me siento tan feliz, tan orgulloso de haber sido su compañero. Saludo también a Rodrigo, Rodrigo Era, gran periodista. Y saludo a la Paulita y a la Carolita, sus tres hijos. Y nada, hay que apoyarnos para seguir adelante. Yo tengo el orgullo de poder decir que Alipio conoció mi casa patética. Yo estaba soltero todavía y nos invitamos y Alipio siempre se acordaba de mi casa aquí en San Miguel, o sea, la casa de mis padres en San Miguel, Torero Nuevo, Granada. Y él siempre se acordaba de mi papá porque era muy parecido a Anquinito, Morenito, que era muy acogedor. Alipio es una persona que, más allá del profesionalismo que representó, del compartir una causa en común, nosotros hablábamos siempre de ser obreros del periodismo, como que nos compartimos en ese tiempo. Aquí de la Histórica y la Unión de la Constitución, pero eran, bueno, en broma, en broma, en broma, en broma, nos creíamos el cuento. Es obrero el periodismo. Nosotros no estudiamos periodismo para maquillar la tele, sino que para ir a reportear el terreno. Y eso lo insistía permanentemente Pablo, el propio Pato Caldichur y Alipio, porque ellos fueron, los tres fueron compañeros. Yo fui compañero de curso con Willy Muñoz. Y juntos partimos con este programa que le dio nombre a cada uno de nosotros y que a la vez nosotros le dimos un nombre porque generamos reportajes que llamaban mucho la atención de las personas. No sé si eran buenos o malos, pero eran realmente atractivos para la gente. Y Alipio pasó a ser una tremenda figura, tanto que llegó a obtener el premio. Para mí, se va un hermano mayor, de verdad. Alipio fue amigo, compadre, como le escuchaba a Rosina Santiago, nosotros generamos una forma de ser, no nos conocíamos, pero generamos una cierta amistad en los equipos, siempre como que, no todo el mundo está coincidente con el otro, pero aquí, fíjate, que estamos muy fraternos. Y una vez al mes, que dábamos a almorzar, y tiendes, claro, generalmente, aunque parezca propaganda, pero íbamos a el labio porque queda ahí en Bellavís y a él le encantaban las cámaras. Alipio, claro, como decía también Santiago, luego se quedó, volvió a sus tierras, que están ahí en la frontera con Chiloé, ahí junto al lago Chacao, tiene una preciosa parcela. Pero Alipio nunca se puede ser periodista, el periodista que todos necesitamos, el periodista que es peñoso, esforzado, nunca dejar atrás la posibilidad de hacer algo mejor. Yo aprendí de él y también de Santiago, y creo que todos nos alimentamos para hacer el mejor periodismo posible. Ese periodista con pasión, con entusiasmo, no seré el que es realmente difícil. En un mundo donde está todo dominado por el dinero, no es difícil terminar mal, pero nosotros fuimos invadidos en ese sentido. Yo creo que eso le dio un gran nombre al programa. Este equipo donde Alipio fue fundador, Santiago Pablo, y se lo hará ya Willy Muñoz, y Patricio Carantil, que es un dúo que dice el equipo, creo que en Alipio hizo la mejor elección, sin duda. Marcelo, bueno, ¿y tú qué dices? Es como partió un hermano mayor, por lo mismo también te mandamos un abrazo gigante, pero gran periodista. Decía Felipe hace un instante corresponsal de guerra, decía Santiago Pablo, y muy cercano en cada uno de sus reportajes, quizás ahí, ¿cuáles marcaron la vida de Alipio? ¿Cuáles fueron muy importantes para él? Felipe recordaba, por ejemplo, el reportaje que hizo a los uruguayos que cayeron en el avión, a esos ragdistas también. Claro, por eso Alipio un poco a mi hermano, porque partió en el periodismo, diez años, tuvo esta tremenda experiencia, y su amanecimiento, su perseverancia, hay que hacer buen periodismo, lo llevó a ser el primer periodista que recoge el testimonio del agricultor, del campesino, que lo había avistado, y después llegar hasta el avión, o sea, llegar hasta los sobrevivientes. Fue un tremendo trabajo, yo no existía en ese tiempo, pero sin duda hasta hoy día marca del estilo, la forma de hacer periodismo que era de Alipio. De mucho esfuerzo, no hay límites, piensa tú que cada uno de nosotros que fue a los conflictos, aprendimos de ello, de que no hay límites, o sea, alguien te dice, mira, yo me acuerdo porque me tocó ir a Belgrado a Yugoslavia, y llegué a Londres a buscar un equipo, y me dijeron, no, si acaban de destruir el aeropuerto, no se puede entrar. Ah, no, nosotros vamos a entrar igual, y buscamos el camino y entramos a Belgrado. El cumplir la misión, sea como sea, no devolverse porque hay un obstáculo, este tipo de periodismo lo aprendimos tanto de Santiago como del propio Alipio en su existencia, y que todos tenemos un poco el ADN de todos nosotros, pero sin duda Alipio nos marcó harto con eso. Yo no recuerdo un reportaje en particular porque así como lo señala Pablo Ruanda, el profesor Rural, son emblemáticos, pero yo creo que él le puso a todos, a todos, pasión periodística. Me acuerdo perfectamente que él dijo, yo quiero ver el tema del SIDA, cuando surgió el problema, y él empezó a reportear el SIDA, o sea, siempre estaba adelante proponiendo cosas, cada uno en lo suyo, pero él proponía cosas de alto riesgo, como en este caso no sabíamos nada del SIDA, y él se propuso hacer un reportaje, contarle a la gente, él sentía mucho deseo de, de ser reconocido como periodista científico, porque dedicó buena parte también de sus cosas a hacer periodismo de ciencia, y creo que esta búsqueda que tuvo Alipio, la compartió con...